Durante el tercer día consecutivo de manifestaciones y enfrentamientos con la policía en Hong Kong, se informó de más de 350 arrestos. En este marco, se anuncian nuevas movilizaciones para el 1 de enero próximo. La policía puntualizó que desde el pasado martes y hasta este jueves detuvo a más de 350 manifestantes, 165 en Uchebuena y 105 de ellos cerca de su sede en Wan Chai, al considerarla ilegal. Invitó a los hongkoneses que si detectan objetos similares a pistolas, rifles o artículos sospechosos, salgan de inmediato e informen a la policía, publicó la institución en las redes sociales. Miembros del Frente Civil de Derechos Humanos corearon en las calles y centros comerciales con signas que anuncian una concentración masiva para Año Nuevo. Desde fines de abril, el rechazo social contra la gestión de la jefa ejecutiva, Carrie Lam Cheng, la participación política y libertad de expresión ha reducido el número de vacacionistas que reservaron viajes a la isla. Un supervisor de Harbour City, ubicado en el distrito comercial de Simshan Tzui, dijo ante el medio chino que las ventas han caído hasta el momento un 50% en comparación con la navidad pasada.